Zelda, Killer Instinct, Dog Gear 2, Animaniacs, la consolita, esto si me agrada ¿Está haciendo canción de canción? Gracias, sí ¿Qué transitan mis estimados? Ya estamos aquí en el Pianis de las Torres, vamos a recorrerlo Pues aquí estamos en esta parte que todavía es como un tianguis convencional, podemos encontrar el tenis, la fruta, la verdura Pero de este lado ya empieza la chacharita, aquí digamos que termina lo que es la paca y lo de un tianguis convencional De este lado Y hacia allá comienza la chacharita ¿Puedo ver esta jefe? Está bonita, está fea de hecho, ¿no? ¿De qué? Está rara esta ¿Esta en cuánto está? 30 ¿30? La máscara La mascarita Ay, no, sí está medio diabólica Sí, está diabólica Ah, mira el de los El del Boeing Es la fresa La fresa kamikaze del Boeing Ahí está, cuerda Una misión más De una fruta kamikaze Mmm Ah, sí, no, sí Ah, sí, sí Sí, sí, sí La mascarita de Jimmy Poole ah si The Office Mario Ronaldinho Los Simpson Pelé Malcom el de Cansarver es mi padre Cansarver Cansarver es Cansarver Papé de Paponi Paponi me gusta el de The Office y el de Malcom ah mira que hay más Breaking Bad ahí está Cholersísimo Heisenberg ¿Dónde está? Jim Solo Jim Solito Pam Solito ah que bueno que la menciones ¿Por qué? porque ya la ibas a excluir Jim Solito ahí está los fanáticos de Harry Potter el Krillin está bien chidísimo ¿Quieres ver? esta es la película que quieres ver sí pero me da por la escena que vi ¿sí? sí está en 60 está en 60 dos por cien yo me llevaría el de a mí el de París sí los dos hacen una tenemos tazos ¿cuáles tenemos acá? a ver tenemos los de Pokémon los clásicos de esos tengo yo una coleccioncita ahí en la casa ¿cuáles hay? bueno aquí no le sé mucho a los tazos la verdad pero sí me gustaría me llaman mucho la atención están buenos están buenos ¿a cómo los están? ¿a cómo los tazos jefa? ya la 10 la pieza ¿cuáles hay aquí raros? a ver yo no sé de esto pero a lo mejor estamos dejando ir alguna joyita ¿quién sabe? no sé de esto no sé de esto no sé de esto más grandes de la Ciudad de México se encuentra entre Periférico Eje 6 y Avenida de las Torres aquí literalmente vas a encontrar de todo desde chácharas ropa usada ropa nueva refacciones literalmente de todo pero vente preparado porque está bueno el sol tráete una gorrita o aunque sea una sombrilla 70 pesos 70 ¿y si tienes el de el de ¿listo? sí pero nada más traigo es de genérico no es que no lo lee te manda como a bluetooth ¿no? ajá y ya le pones ahí en aceptar y ya te lo recibe híjole dame veinte si te sirve gracias sí no es que ese esas entradas si no son las las de la marca no las reconoce ya me ha pasado por eso por eso mejor no arriesgarse ¿no te lo puede dañar? no sé si lo dañe pero sí si no lo reconoce pues no sirve de nada ¿qué precio tiene la consola? el super mil pesitos ¿está chambeando? ¿está bien? ¿sí? mil pesitos la consola controlito se ve bueno este es el que yo tuve con los cuatro cartuchos y los dos controles más dos tres cartuchos y cuatro cartuchos originales cuatro originales cuatro cartuchos dos controles cuatro cartuchos este control extra la consolita original se ve buena esta ¿cómo cuál? esta sí me agrada tiene su adaptador su adaptador original su cargador bueno su conector este original se ve bueno este está muy chido los juegos son Zelda ¿este cuál es? no alcanzo a ver cuál es no se alcanza a ver bien ah es el Killer Instinct sí me parece que es el Killer Instinct y tengo una R4 con 200 este es el Top Gear 2 este es el de Animaniacs no es la 3DS está bueno está bueno está bueno hay una más nueva la Niu 3DS gracias carnalito sí gracias esa consolita no la conocía yo esa ¿cuánto estás pidiendo por el super? yo no 500 por todo yo no te completo te doy todo cargador la palanca la nueva la otra palanca y el casete el casete el casete el que trae los 3 Mario ajá sí 2 500 2 500 a través todo viene original gracias el cable y el ventilador a todo a todo 5 500 5 500 5 500 5 500 1 500 yo creo que ves que me parece 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 que se viera que se viera ¿Como lo busco? Te sacas la pila y te desvoltaje De 9.6 voltios ¿Quieres darte un bolsito? 40 carnaval Y lo que sabemos es que este tianguis se empieza desde las 7 de la mañana Pero también he escuchado, bueno, oficialmente es desde las 7 Pero también he escuchado que es desde antes, incluso desde las 3 de la mañana Hay puestecitos que ya se están poniendo Entonces, es desde las 7 oficialmente a morir a las 3, 4 de la tarde aproximadamente Entonces, ahorita son las 12.34 Y pues todavía se ve mucho movimiento Algunos ya están recogiendo Pero por lo mismo del aire De que el aire les está volando sus cositas porque hay mucho aire Pero la gente sigue aquí, siguen llegando Se ve mucho movimiento todavía Mucha vendimia Pues nosotros también vamos a seguirle a ver que nos encontramos Está igual en 10 Está igual en 10 De fútbol ¿De fútbol? ¿Esas de qué eran? ¿De la Coca? Me parece que son Estos moniquitos Yo tenía... ¿Este? No me acuerdo No, yo tenía... No, yo tenía... No, yo tenía... Pero si eran de la Coca Ahi Son... Son las 9 Son las 10 De las 10 ¡¿60?! ¡¿60?! ¡¿70?! Las tarjetas del NBA Yo no le decía eso la verdad ¿Qué te gusta tu historia? Chica tu historia Estos días han estado muy airosos Aquí están las refacciones para los carros Por si te robaron tu calavera Aquí la recuperas Aquí encuentras tu calavera No queremos decir que sea de dudas a precedencia Quizás son piezas originales Pero que lo encuentras aquí Lo encuentras aquí Aquí encuentras de todo Aquí hay más paquita Más paquita la del barrio Vamos a ver la paquita Chamarra 100, 120 No hay cambios ¿Tienes que usan las sudaderas? No mucho Yo soy muy caluroso Está bonito Está bonito Está bonito Una camisita ¿Hm? Una camisita bonita y ya no tienes nodos Aquí está aquí ¡Hay que la camisita! ¡Toma la deportiva! ¡Toma! 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 La Paquita Digo, el precio no es tan barato Va a 100 pesos, 120 Pero pues Si puedes encontrar a lo mejor algo que valga la pena Está bonito, muy bonito Está fuerte el aire Cómo se mueven todos los letreros Ahí se vuela, ahí se vuela No me gusta Es Forever 21 Forever 21, miren Tenemos marca aquí Ahí está la marca La marca Está bonito Si está muy gastado Muy usado Si, lo retiqueto Si, verdad Si, se nota Si, aquí es buscarla Te puedes encontrar jueguitas U otras cosas que no valgan tanto Porque por ejemplo Esta ya está usada Esta ya tiene mucha bolita Y pues está igual, ¿no? 100 pesos Está bonito, si Si Si, bueno Esta pequeña área de Paca Está como separada de la principal Que es a la entrada por periférico Porque allá hay muchísima más Paca Aquí está como Esta zona como aislada Y la principal de Paca Está empezando El tianguis del lado de periférico Está bonito Pero muy grande Está bonito Es bonito recorrer el tianguis no sabes lo que te puede lo que te puede sorprender lo que te depara el destino aquí en una de esas te encuentras una buena joyita y ya se armó la la perroncísima bueno pues ya es hora del pipirín vamos a buscar donde comer, echamos un taquito porque no hemos desayunado todavía traemos fuerza pero no queremos perderla para seguir chachareando se queda hasta aquí jefa desde las 7 desde las 7 y hasta que era se quita a las 5 no sabes lo que vamos a hacer ah mire aquí como es conocido como el de las torres o el de la renovación las torres las torres que se quita la patita esta buena pero hay que probar esto ahora si barriga llena corazón contento vamos a seguirle vamos a seguir y Buenas, ¿cómo estás dando el aro? Tengo el 80 amigo, pero la verdad no los cheque No están O sea, no sé si sirvan o no Así los traje Aquel está un poco reto, este es el peso Traen su eliminador, pero la verdad no los cheque Ok Igual también por eso Por eso, pero sí, sorpresa 80 Sí El tripié, sí, también está bueno ¿Cuál es mejor? Está roto de aquí, ¿verdad? Sí, ese te digo que está roto de ahí 80 Es un volado aquí Si funciona o no funciona Al principio del tripié, pues ya valdría la pena Está bien, está flojón de aquí Ah, no, sí, este sí está bien Este sí está bien Este sí está bien Eliminador Sí, ese es el que corresponde Nada, le faltaría el cablecito Creo que tengo ahí un cablecito de estos Y cómo checarlo aquí Que al menos prestar a luz Aquí está Se ve bueno Se ve bueno 80 pesitos ¿Cómo ves? Es un albur, ¿no? ¿Un café de la cena? Sí, ¿cuánto está? 80 Pero no se asegura de ser por 100 No, no, no los ha probado Pues vamos Gracias Sí, porque si nos arriesgamos Si no sirve O sea, ya tengo uno Pero digo Por 80 pesitos Si me llevo otro Pero si no sirve Entonces ya Ya sería Tenerlo ahí arrumbado Una lechita miniatura Está bien bonita Sí, está bien bonita Lleva mucho la atención Estas cositas así en miniatura O sea, ¿qué es? Harinita Harinita, sí Harinita Las tortillas La masita Mira los cacahuates japoneses Están bien chidos Tu pasta Es la que usaste Ah, sí, es cierto Este chiquito Sí Sí Pancito Y estos eran promocionales De estas marcas O son hechos Me imagino son hechos Aparte Ah Están muy coquetos ¿Cuál nos llevamos? Así ¿Qué te llama la atención? Me llama la atención Lalo tiene uno igualito a este creo ¿Y qué es? Este es un control de De play Si no lo puedo llevar Para regalárselo De llavero ¿Es de plástico? Sí, es de goma Está bonito, ¿eh? Está bonito, sí Solo podemos cambiar esto ¿Qué dices? Sí, esto me lo digo ¿Cuánto está? Llévate a los cinco Cinco pesitos A ver, sube Cinco pesos A ver, nos armamos de este ¿Cuál te late? ¿No de las miniatura? Las tortillinas Las tortillinas No, déjame ver Están a cinco ¿Y a cinco? Sí 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 ¿A qué hora recoge? Ahorita si está el agredón Ya como a las dos A las dos Lo normal es eso Los dos, tres Por ahí Sí ¿Y desde qué hora está? Se ven los agredones Cinco tacos de canasta Diez pesos Sí, está fuerte el aire ¿Verdad? Tenaza diez Papita, frijol y chicharrón Cinco tacos Diez pesos Ajá Cinco tacos de canasta Diez pesos Se lo vuela Sí Ya del otro Ya al mes Se rompió En una esquina Ay, caray Sí Sí está fuerte Entonces Le digo que dicen Que febrero loco Y marzo otro poco ¿No? Sí Está estado fuerte Ahorita ya le ponen las dos Las dos ahí Han matado Sí Y los desarmadores Alredón de las patas Ah Sí, sí Así solamente Así aguanta Ajá ¿Y desde qué hora está aquí? Desde las cinco De las cinco de la mañana Qué bonito Ah, este está bonito Mira El shirt Este está muy chidito ¿De las cinco? Sí, está desde las cinco de la mañana Son más caros, hermano Ahora, porque son más caros Para la medida También nos vamos a armar de este Sí Sí ¿Te gusta? Sí, me gusta El Shrek El Cherk Ah, no, es el Chwerk Está bonito ¿Cuál te late a ti? ¿Qué le queda? ¿Sabes lo que está Shrek? Ah, todo es lo que le sirva Está bonito Sí Mira los Power Rangers Sí No, si hubiera de los que yo tenía en mis tiempos Que eran de estos de goma Como de transparentosos Como tipo esto Pero goma suave Pero de los Power Rangers Sí me armo de uno, eh Están chidos Sí Y mira de estos exactamente Este es Trunks Este es el Trunks Sí, está bonito este Trunks Mira este Estamos agradecidos La garra La garra Vamos a armar de estos Ah, este está medio Mordido de las orejas Ah, mira La moneta del 83 Está grandota esa y pesadota, ¿no? Para traerla en la bolsa Sí está Grandota y pesadota Sí Las monedas eran las que me daban Para irme a gastar Sí El domingo Pero dice Cómo eran las de 50 centavos Bien grandotas, ¿no? A la 20 Ya ven las de Como de cofre Ajá No, pues llevaba A la boicota de hombrón Sí, bien pesadotas Sí Ah, yo tuve esta Esta de niño, sí Yo la tuve La cámara de ChocoCrispies Sí, esta sí venía de regalo En el cereal La de ChocoCrispies A ver, vamos a ver Por acá Este también lo tenía de niño Este también lo tengo todavía por ahí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hizo? ¡Ey! Este, ¿cuánto está pidiendo J.P.? El cada 25 Cinco El de L.T. ¿De Coco? De Coco Sí Muchas gracias Buenas tardes 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 Cara de papa Buenas tardes Cara de papa La formada en voz Andale, mira Qué curiosa, ¿eh? Sí ¿Lo vemos? Cara de papa De hecho con voz Gracias Cara de papa Vamos a vender completo por piezas. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cuánto es este? Así sería el 1.20. No es lo menos, ¿verdad? Ah. 1.20 este. Está fuerte el aire, ¿verdad? Sí. Ah. Mira, mi amor, es 6 GB. Ah, sí. Es poquito. Pero ese es un disco duro. Dicen, ¿cuánto está? Buenas tardes, ¿cuánto está este? ¿Disco? Sí. 100 pesitos. ¿De cuánto es? Es de 160, creo. 160. ¿Qué marca es este? A ver. Es que no ubico, no ubico esa marca. Gracias. Mira el reloj. Los relojes. A ver. ¿Cuáles hay aquí? A ver. ¿Este? El chiquitín. No, 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 no. ¿Este es el perrito? ¿Qué hermano? ¿Es Armani? Ah, sí, mira. Está coqueto. ¿Por qué nunca voy a ver? Es Michael Kors, este. Es Michael Kors, este. Sí. ¿Sí los llegaste a conocer estos? Tuvieron una época así donde estaban muy de moda. En los noventas, más o menos. Los conocían como los Cuckoo. No, ya queda. ¿Quieres ese? No. ¿No lo quieres? No, no, no. No, no, no. Ay, que perdón, ya me lo malo. Sí, Tizen. ¿Sí, Tizen? Está bonito ese, ¿no? Está bonito, sí. ¿Lo quieres? Pero, a ver si se puede arreglar. Yo digo que no. Pues es que sí le falta la coronita, así está. ¿Este es Citizen, dices? Sí. Ah, sí, Citizen. Ya tiene su historia este. Sí. ¿Qué historias nos podría contar ese reloj? Eso. ¿Ese es el brazalete? Este brazalete. ¡Mira! 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 Está bonito el barbalín, pero le faltan piezasitas. Sí, le faltan piezasitas. Para echarlo a andar va a estar cañón. Y esta es la zona esta de paca más grande, ¿no? Aquí ya. Ya viene siendo otra vez el principio o el final, como lo quieras ver. El tianguis, ¿no? Sí. A ver, aquí vamos a meterle en uno. De a diez, de a diez. ¿Qué saldrá aquí? Ahí tengo el polo, tengo el pali. ¡Chúcole, volo, volo, volo! ¡Horre, volo, volo! ¡Horre, volo, 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 volo! Ahí tengo el polo, tengo el padis. Ahí tengo la cua, tengo el buen niño. Esta bonita es Isi, era más grande. ¿No queda? Está bonita. Sí, está bonita. Sí, quedé. Puede estar ellos a treinta pesos. Por eso lo de 10 es de acá Creo que si ya no hay nada Es lo de 10, no, ya está bien escondido Pero bonita No sabemos Hasta 25 de este lado 30 Bueno, 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 bueno Sí, bonito Plasticoso Esa chita va a hacer sudar bien cañón Pero para el antro Está bueno Para el antro ¡Borale, borale, borale! ¡Borale, borrota! ¡Borato, borrota, borrota! ¡Borato, como la carne de gato! ¡Borale, chécaro, chécaro! ¿Y todos los pacos? Sí Sí Dice que este tianguis no está tan cansado de recorrerlo a pesar de que es muy grande Te distraes bastante viendo cada cosa, cada chacharita Se te hace un rato ameno Ahora sí que hay que disfrutar de estar aquí Bueno amigos, ya llegamos al final de este video Espero les haya gustado Recorrimos todo el tianguis Encontramos una que otra chacharita No olviden suscribirse y darle like ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima!